vaya vaya miren y de qué travesura están haciendo hoy mire don maury ahora estamos deslizando unos elotes que nos han regalado para hacer elote loco elote locos deme tres por favor 3 me da oiga vaya elote locos 3 y va a querer elote zancochado con atolitos si me da el zancochado con atolitos si ese es mi sueño me recuerdo que cuando era niño nunca casi nunca hicimos demasiadas actividades de saber por qué porque nunca tuvimos terreno para hacer milpas ahora le voy a contar yo a usted si yo siempre siempre que yo me acuerde toda la vida cuando era chiquita siempre comía tamales tubo si yo me acuerdo no sé cómo hacía mi mamá pero mi mamá era un poquito más virtud a que miento no sé si alquilaba o era de ella pero siempre tuvo milpa pero no me grite que no soy sordo qué bueno qué bueno pero nunca probé los tamales con azúcar solo con sal yo le voy a preguntar a una amiga que le echaba los tamales que me gustaban que eran amarillitos los tamales para que harina amarilla o no sé qué los tamales miren eran amarillo usted acuerda cuando yo llevaba los yo te la cuento yo te voy a contar dicen que dicen que cuando vaya dina entonces el hotel lejos lejos que encontró diego y de estos son los que me dio a mil a mil pasó lo de estos pero diodina pero dio tres granitos y hay que ser agradecido con lo que dios le da porque dicen pues dicen que yo nunca escuchado decir usted que las bendiciones vienen cuando uno es agradecido agradezco a dios por este nuevo día agradezco a dios que aparte estoy enfermo estoy bien y cantar y cantar qué canciones pero probemos aunque no quieras este amor que yo te ofrezco no la cara que hace dale pues ay no apurate ay qué tiernito está dos lejos lejos salieron mira hay gente que le tiene miedo estos animalitos ajá ya le tiene miedo yo les tengo miedo pero a los otros a los que están en el monte los del maíz vaya dale pues seguro mujer que hoy eres feliz que nada de ayer hoy te hace llorar tú con él ya me he contado que estás linda mucho más que ayer que no me odias y siempre preguntas por mí ya es todo ahora Diego te toca yo no yo no yo no y si hiciste que Mauri se 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 como le dice la palabra hombre lo estás cantando jajajaja que es que echará todo su talento Mauri lo cansó no, pero entonces él no sé si puede cantar la música no, vamos a cantar la que vos querás la que te guste yo no la que me quería ahorita va ahorita va dale un poquito si un pedacito una, dos agradecido con el de arriba pero con el de más arriba con todo poderoso hecho mi sol sin un buen amigo puede tiene talento tiene la voz no, no, no a mí no me diga que yo no puedo no, hombre ¿estos están los que van a venir? ¿saben la mina? de Shakira oiga, de Shakira yo cuando dicen de cantar toda la mente es de menuda no me acuerdo de nada no y todo ese monte va a ser para Dieguito para la bajita va Diego vaya, vaya entonces vamos nosotros y los vamos a mirar más ratito perdiendo el juego va, va, va aquí estamos moliendo el, 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 como se llama el elote el elote para hacer un rico atolito de elote ya va a estar y por aquí nosotros vamos a prender jueguito y que se mira como que va a llover pero es que estamos en un rico y bonito clima en esta hora vale porque vamos a hacer unos ricos y suculentos elotes eh, como se llaman unos elotes cancuchados de loco elote loco ahí vamos el olor a ajo no te gusta ah, porque hay que pelar los ajo vas a pelármelo por favor para que echarle también Catherine le echas ajo a los elotes que feo no, eso no, eso está loco ah, pues no ah, pues no está, como mal andro no, pues no ya, ya, ya estoy llando y cuando vamos a hacer pan brancés ajá, vamos a hacer cazadillas también no te preocupes cuando vamos a hacer pan brancés se amasa la venda aquí ves, va a amasar ya veo yo Diego la va a amasar esto, eso es duro si mi tía que tu ay, ya estoy llando y al dos por tres hace la cazadilla papá te lo haría mi tía y puede también hacer pan cradilla si mi tía es dupe si, cualquier cazadilla puede hacer de todo vale y ya, ya, ya 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 y ya no 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 Ya tengo una yusquita cocida y le eché ajo y dije yo, pero es que a mí el ajo a mí me dicen todas las comidas. Pero hay gente que no le gusta el ajo. ¿Y acaba de la gente que te cocina la cocina? Sí. Quizás te llevo el humo. Hoy le vamos a echar un puño de sal. ¿Qué voy a traer? Vaya, ahí está, mira, ahí la cocina, por favor. Yo mandando a Diego a traer. Ah, vaya, pues bien. Aquí está la pesada. Aquí está la mano todavía. A traer ajo. ¿Y Diego a tener secas las manos? Sí. Está duro. Si no hacía, sí dejalo. Está bien, sí, está duro y dejalo. Ahí yo lo despego después, más tarde. Está bien duro, a ver por qué. A ver. A ver por qué se endura ese volado. Está bien duro. Porque lo toca. Vamos a hacer, estamos haciendo, bueno, le vamos a decir la verdad. Diego y yo estamos haciendo los desancochados. Y ustedes van a decir, y lo más fácil se pone a hacer, es verdad, es lo más fácil. Y Catherine nos está haciendo el favor de hacer un poquito de atol, porque Maury tiene deseo de beber atol. Y yo, a mí se me corta el atol, yo ya he hecho, sí, yo ya he hecho, pero me queda feo, lo he cortado. Ay, no, no, no. Yo creo que ya no volví a decir que quiero hacer atol. Y Catherine me queda bien rico, entonces ahí está. ¿Y atrás para estoy? Ajá, ahí anda la Catherine, ahí atrás, pero ahí está. Haciendo el atolito. Y como dicen que, dicen que cuando uno tiene mirada, no sé qué, dicen que lo corta, va. ¿Mirada fuerte? Ay, vaya, pues no, yo tengo mirada fuerte. Yo no me acerco a la tonta. Hacerle ojo a los niños. Sí. Ah, pues sí. Yo hago ojo a los niños. Si no los chinesos, pues los chinesos no. Y así como los niños, ¿no? Ya está grandecito. Entonces, ¿cómo es porque? Son así, armitos. Así como... Yo pensé que era esto de edad, porque yo como... Hay gente que hace esto de edad. Ajá. Pero hay gente que solo a los piernitillos. Ajá. Como de un año para abajo. Ahí así. Vaya, miren, por aquí vamos a dejar los ricos y suculentos elotes con salsita y agua para que estén rápidos y sabrosos, para hacer unos ricos y suculentos elotes locos. Ya vamos a traer los ingredientes del elote loco. Sí. Sí. Y por aquí tenemos a Catherine, que va a ser el rico y sabroso atol. Uy, qué feo eso. Una chumba, ¿verdad? Ajá. Y miren, ahí está ella ya haciendo la medida. Vaya, para que vean ustedes, ahí están, miren, aquí están los elotillos raspados y ahí está colando el voladito, el atol. Y Diego está el que está echando el voladito. Y meneando. Allí ha sido con el voladito yo. Y meneando. Y meneando. Sí, meneando. Y meneando. Ajá, hoy te sale el atol delote, sí. Y yo no estoy mirando, solo estoy pasando la cámara porque si uno tiene ojo fuerte, se, ¿cómo? Se corta, pero allá en el juego. Ah, en el juego, aquí no. Ah, bueno, está bien. Vamos a ir a ver allá cómo está la... Vamos a ir a... Ay, todo untado de elote lo vas a hacer, Catherine. Aquí tiene ya primerito le echó un poquito de agua y azúcar y canela. Ya tiene aquí un poquito de agua, azúcar y canela. Y por aquí tenemos unos pejitos de yuca que teníamos por ahí. También los estamos zancochando, aprovechando la ocasión. Así es que sí. Y por allá vamos a ver. Así que vamos a ir a ver aquí cómo va. Miren cómo va aquí el juego con los señores elotes. Rápido van a estar porque en la leña... ¡Uh, uh! Esto sí que está rápido, mamita. Dios guarde. Ya va a estar. Vaya, miren, por allá se miran los señores elotes. Miren cómo están. Y por aquí tenemos el atol. Miren cómo... Cabalito, Catherine, que sí que te queda bien bueno. ¿Quién te enseñó a hacer? Mi hermana. Ah, pero no... Estás aprendiendo porque vas a ver cuántas veces has hecho en tu vida. Dos veces. Ah, dos veces. Y te queda bueno. Por ahí tenemos la yuca. Y por aquí tenemos rafando el quesito. Tenemos el ketchup para los elotes locos. Y nos falta la mayonesa. Y ya va a estar listo y rico esto. Ya miren, ya estuvo el rico y sabroso atol. Y les cuento un secreto. Este atol no lleva leche porque no teníamos. Y me ha quedado... Y oiga yo, me ha quedado... Le ha quedado tan rico a Catherine este atol. Ay, miren, aquí tengo la cuchara y de aquí lo voy a lember. Ha quedado, pero... Mira aquí, vení aquí. Qué riquísimo, mira. Delicioso y un saborcito. Uy, rico. Ahorita vamos para allá a hacer los elotes locos. Vámoslo. Vaya, por aquí tenemos el... Ah, miren, el atol. Miren, enfriándolo. Aquí tenemos el queso, el ketchup, la mayonesa. Los elotes. Por aquí hay más elotes. Y vamos a proceder a meter un elote. Vení, vení para acá, Rivín. Miren, estos cipotes, este... Ingrid con Diego, le meten el palito aquí. Yo siempre les digo que eso es duro. Para mí es de aquí, pero ellos dicen que aquí es más fácil. Nunca lo he hecho. Por eso. Lo meto aquí, así. Ajá, y te ve así. Así, así. Vaya. Ah, buena técnica. Miren, ve que uno... Ahí voy a detallar tu poquito. Uno nunca deja de aprender hasta de los cipotillos. Ajá, ahí está. Entonces, me quiero ser. Y de aquí, cuando uno lo mete de aquí, queda flojo. A ver si se le cae. Ahí está. Bueno, entonces ahora vamos a proceder a hacer los ricos. Los ricos y sabrosos. Elotes locos. Espérense. Ya van a ver cómo les van a quedar estos. Los vamos a hacer uno cada uno. Vamos a ver, hay una chiquita para acá. Sí, cada quien va a hacer el elote loco. Ahorita yo hago el primero para que me miren. Vamos a ver este, vamos a hacer. Primero vamos a proceder a echarle la... Ay, se me está saliendo la mayonesa. Vaya. Ahora la... Ay, aquí. Ahora la ketchup. O la salsa roja, como le digan. Y ahora la quesito. Mire, ve así, ve. Y le estamos echando al de abajo. Mire, y esto va a quedar... Riquísimo. Ahora vamos a ver los cipotes cómo van a proceder a hacer el lote ellos. Vaya, y hasta aquí un rico y sabroso elote. Sabroso el lote loco, rápido y fácil de hacer. Vaya. Vaya, ahora está Diego haciendo su rico... Ay, miren, estos cipotes me están ganando. A mí me salió bien chambón la cosita esta. Es cierto, por el gran hoyo me dijeron. Sí, cuando lo había hecho. Detrás de cámara me dijeron un gran hoyo que han hecho. Ay, su, su, su. Allá. Este, y ya sé. Ellos buscaron otra bolsa y miren. Ay, está. Estos cipotes me ganaron. Son expertos. Y vos, Rimi, no hubieras hecho igual que yo. Así, bien charoso el hoyo. Rico, pero no había que habían bolas. Pero no, hombre. Uy. Así va quedando el de Diego. Y esto está rico. Miren este rico atol. Si pudieran hueler cómo huele de rico y delicioso. Esta, Catherine, tiene buena mano para hacer un rico atol sabrosísimo. Vaya, Diego. Sin miedo, Diego. Dale. Ahí está. Lo hace con qué paciencia. Como que le voy a caer. Y le va a agarrar poquito queso porque le echó muy delgadita la... Es que échale bastante. No puedo ver loco porque ya da bastante. Ajá. Eso. Ahí así, ve. Ahí así. Ajá. Ay, está. Ajá, ajá. Eso. Ay, está. Ajá. Ahí así. Porque si la chispita es muy chiquita, no agarra. Vaya, Rimi, te toca. Ahí va, Rimi. Voy a agarrar una técnica muy diferente. Ahora va. De la mayonesa primero. Vaya. Es que como ahí puedes coger si la mayonesa o el... Sí. Pero algo rapidón. Ajá, ajá, ajá. Ahí va. Ahí está. Están buenos, Diego. Bien ricos. Agarrá tu atol, Diego. Ahí está. Pero ahorita usted se pone aquí. Ahí está caliente, ¿no? Porque está bien bueno. Ya está enfriando. Sí, ya está enfriando. Ya se va a enfriar para que está rico. Ya va bien y va a estar caliente. Ajá. Aquí está enfriando. Ah, vaya. Vaya. Ahí está. Sí está quedando el de Rimi. Ja, 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 ja. Hasta te pandía Rimi. Ahora le toca el de la Ingrid. El mío quedó bien, chambón. Ahí está. Está bueno ese elote. Sí, está bien rico. Ah, no, hombre. La Ingrid tiene experiencia. Miren cómo le hace. Bien rapidito. Ay, pa. Hasta pandilla la manito. Ahí va. Eso va a quedar bien. Bueno, un rico elote loco hecho por nosotros mismos y por las milpas cosechadas de aquí. Vaya, ahí está. A comer y ahí está la atola. Agárrenlo. Aquí estamos fritando una rica y sabrosa yuca. Miren la yuca. Ahí está. Vamos a fritar. Ahí está. Hay majatol. Rico, sabroso. Y por aquí nosotros vamos a degustar. Este rico. Este rico y sabroso atol de elote. Vieran. Qué sabroso. Pobrecita Katherine. Hoy sí ya le va a zumbar. Cada vez que tengamos deseos de un atol le vamos a decir hasta que les enseñe la técnica cómo hacerlo. Miren los cipotes. Mira. Ja, ja, ja. Está con todo, Rivi. Está bien bueno, ¿verdad? Sí, no vaya. Así que con este evento nos vamos a ir despidiendo. Se cuidan. Gracias. Saludos y bendiciones.